Es una pequeña historia llamada el tazón de palomitas. Había una vez hace mucho tiempo, una familia pobre que era amable con un hada. Y por eso ella les dio una maravillosa olla de palomitas. Tenían palabras mágicas para hacer palomitas y para dejar de hacerlas, decían... ¡Adelante, olla, adelante! Y la mágica olla empezaba a sonar. Y se llenaba de palomitas hasta el tope. Dijeron... ¡Detente, olla, detente! Cuando hubo suficientes. Entonces guardaron la olla con las otras cosas. Pero la pequeña de la familia quería muchas más. Y sacó la olla mientras los otros hacían las tareas. ¡Adelante, olla, adelante! Dijo con un gran grito. Y la pequeña olla brincó y las palomitas aparecieron. ¡Y más! ¡Y más! ¡Las palomitas! ¡Hace que las palomitas se toman por todas partes! Ya no, ya no. Entonces dijo... Ya no quiero más, son muchas palomitas. Pero la olla no se detuvo. Estas no eran las palabras correctas. Ya, ya, ya. Siguió diciendo. ¡Basta, basta! Pero las palomitas siguieron saliendo, cayendo sobre sus pies. Y justo cuando las palomitas sus pies tapaban, el resto de su familia entraba. ¡Detente, olla, detente! Dijeron con un grito. Y como esas eran las palabras... ¡Ninguna palomita volvió a salir! La niña dijo... ¡Ay, lo lamento tanto! Y ahora les confieso... ¡Demasiado de una buena cosa! ¡Es un desastre inmenso! ¡Se acabó!